Mi alma bonita, soy Miguel, el arcángel de la justicia y de la protección divina. Hoy vengo a revelarte el poder de mi sello, un símbolo que he legado a la humanidad para que, en tiempos de oscuridad y en medio de los desafíos, recuerdan que mi protección está siempre cerca, inquebrantable, como una fortaleza invisible pero poderosa. Mi sello es mucho más que una simple imagen o un grabado antiguo, es el emblema que une mi energía protectora con tu espíritu, envolviéndote en la luz y en la paz que provienen de la fuente divina. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Arcángel Miguel con su energía poderosa sigue en este mensaje divino para ti y te dice, Hijo mío, este símbolo que ves, con sus líneas, círculos y formas geométricas, contiene un lenguaje sagrado, uno que trasciende palabras y toca el alma. Cada vez que portan mi sello, se vinculan a mi energía, y el poder de la protección se activa en todos los niveles de tu ser. A través del sello, mi esencia se manifiesta como un escudo, un amparo contra todas las formas de mal, ya sea visible o invisible, material o espiritual. Confía en mí y confía en la fuerza que deposita en este símbolo que ha elegido como emblema de protección. Recibe ahora el significado ancestral de mi sello, un significado que te ha negado por siglos y hoy te lo muestro para que lo compartas con el mundo. Dice así, Querido mío, desde tiempos inmemoriales, mis guerreros y aquellos que buscan la paz han llevado este sello como una declaración de su fe y de su lealtad a la luz. Mi sello es un puente hacia el reino celestial, y su vibración resuena con las más altas energías de justicia y de amor. Aquellos que lo han usado han sido protegidos de las acechanzas de la oscuridad, de la envidia, de las maldiciones y de los pensamientos negativos que rondan. El sello es una promesa, una promesa de que estará a tu lado en cada paso que des, escudándote, fortaleciéndote y ayudándote a sobrepasar cualquier obstáculo que la vida ponga en tu camino. Hijo mío, en muchas tradiciones, el sello ha sido grabado en amuletos, en joyas y hasta en entradas de hogares como protección para las familias. Al llevarlo, lo mantienes cerca de tu espíritu, y mi luz se conecta con tu energía, creando un campo de protección. En estos tiempos, donde las sombras de la duda y de la maldad intentan colarse en los corazones, el sello es tu aliado, tu arma contra cualquier intento de desaliento o de oscuridad. San Miguel Arcángel sigue manifestándose muy fuertemente para ti porque necesitas hoy más que nunca consejo divino y urgente, un consejo de protección para que lo implementes en tu vida y lo compartas con todo aquel que lo necesita, él te dice, Amado mío, permite que mi sello sea tu recordatorio diario de que el mal nunca puede tocar a quien se cobija en la luz. Úsalo como una extensión de tu voluntad y de tu fe. Cada vez que te sientas rodeado de sombras o de dudas, cierra los ojos, toma el sello entre tus manos y pronuncia mi nombre con fervor y seguridad. Llámame y yo estará allí, siempre dispuesto a protegerte y a rodearte con mi luz. Recuerda que el sello es un símbolo y su poder depende también de tu fe y de tu intención. Confía y así como yo te protejo, tú mismo proyectarás esa protección y fortalecerás tu espíritu. Nadie puede romper el vínculo de protección que tienes conmigo si tu corazón se mantiene en la fe. Ahora mismo todas las energías del universo y de todo el mundo angelical te traen el código sagrado del día. Un código muy especial, Este poderoso código es para activar la protección del arcángel Miguel. Este código sagrado es un número vibracional, una llave espiritual que te conecta aún más con la energía y con la protección de este poderoso arcángel. Cada vez que te encuentres en una situación difícil, cuando sientas que las sombras acechan, repite 45 veces seguidas el código 110 en voz alta o en silencio. Actívalo con el amor, la fe, la intención y la emoción correcta y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Tus guías espirituales se presentan con una oración de protección para activar el sello del arcángel Miguel, Amado arcángel Miguel, guerrero de la luz y protector del espíritu, te pido que envuelvas mi ser con tu escudo de justicia y verdad. Coloca en mí tu sello de protección y haz que ninguna sombra se acerque a mí. Que toda envidia, todo mal de ojo y toda intención oscura se disuelvan a tu paso y que en mi camino sólo existe la luz, la paz y la fortaleza divina. Que este sello sea mi defensa y mi guía en los momentos de oscuridad y que siempre camine con la certeza de tu protección, Miguel. Amén. Queridos hijos, confíen en el poder de este símbolo sagrado. Llévenlo como un testimonio de fe y de confianza en la bondad y en la justicia que guía el universo. Mi protección está con ustedes y con mi sello estarán siempre resguardados de las sombras y de cualquier amenaza. Estoy aquí y siempre estaré iluminando su camino y cuidándolos en cada paso que den. En la fe, en la luz y en la verdad que trasciende el tiempo y el espacio, ustedes están seguros. Soy Miguel, su guardián y su guía. Nada podrán temer, porque mi fuerza y mi escudo estarán siempre con ustedes. Si has llegado hasta el final de este mensaje divino es porque tu alma necesitaba escucharlo. Compártelo en tus redes sociales y activa la campanita para que recibas puntualmente todas las notificaciones y publicaciones que llegan de Alma Vieja 369. Deja un hermoso comentario cargado de lindas y buenas vibras. Nos vemos muy pronto. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho. Gracias. 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 Gracias.